Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 9 de marzo del año 2018 y les damos la bienvenida a Caldas al día con todas las noticias de esta región del país. Iniciamos de inmediato. Las del elecciones tranquilas y seguras. Así lo manifestó el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedradita, al cierre del Consejo de Seguridad, donde se reunió además con los alcaldes de los 26 municipios del departamento y con el alcalde José Octavio Cardona de la capital de Caldas. Los alcaldes expusieron la percepción que hay en cuanto a la tranquilidad electoral para este domingo, lo que garantiza las condiciones de orden y seguridad para todos los municipios. El gobernador Guido Echeverry manifestó que el apoyo de la policía y el ejército ha sido constante, lo que genera más tranquilidad entre los mismos habitantes para salir a ejercer su derecho al voto. La verdad no. Ahí ha dicho la fiscalía que tiene dos o tres quejas por eventuales denuncias de fraude electoral o de conductas directivas en esta materia, pero en general la opinión que han dado los alcaldes es que todo está muy normal y que no ha habido episodios que tenga que comentarse como eventuales delitos electorales. El coronel de la policía de Caldas dijo que el compromiso con los ciudadanos es permanente y aseguró que los dispositivos de seguridad quedaron listos para cubrir los puestos de votación que habrá en el territorio caldense. Cerca de 5 mil uniformados estarán en las calles de todos los municipios. Todos los habitantes del oriente de Caldas así como de todos los municipios del departamento pueden estar tranquilos. Hemos hecho planes importantes, coordinados y liderados desde la Secretaría de Gobierno Departamental en coordinación con el Ejército Nacional, la Fiscalía y donde en estos planes lo único que ha manifestado la comunidad es la total disposición para denunciar cualquier hecho y asimismo donde reiteramos esa presencia que está establecida no solo para este plan de democracia sino en una cobertura importante que tenemos del departamento. Más de 600 hombres tendrán Manizales y Villamaría para garantizar la seguridad, así lo manifestó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría. La policía puso en marcha el plan democracia 2018 para garantizar la seguridad durante el proceso electoral de este domingo 11 de marzo en el que los colombianos elegirán los nuevos congresistas y definirán dos candidatos que aspirarán a la presidencia de la República. Bueno, en este momento la Dirección General de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Manizales, el Comando de Región de Policía Número 3 ya tienen dispuesto el dispositivo con el que la Policía Metropolitana de Manizales va a afrontar este compromiso para el próximo domingo 11 de marzo con relación a las elecciones para el Congreso. Nosotros tenemos ya establecidos y cubiertos con Policía Nacional todos los puestos de votación en la Metropolitana, tanto en la ciudad de Manizales como en el municipio de Villamaría. En esta ocasión estarán disponibles 617 policías de la Metropolitana de Manizales y Villamaría, quienes velarán por el normal desarrollo de las elecciones en la región. Se ha hecho un trabajo articulado con la Registraduría Nacional, con la Procuraduría, con la Fiscalía, que nos permita a nosotros ese día garantizar la seguridad y la tranquilidad y el libre desarrollo de este ejercicio electoral durante el domingo 11 de marzo. Recuerde que el ingreso a los puestos de votación es a partir de las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde se cerrarán las votaciones. El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía con hologramas. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la mañana del día siguiente a la elección. Además de las elecciones que se vivirán este domingo para elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara, también se realizarán dos consultas para definir los candidatos presidenciales por dos movimientos políticos. Es importante que usted conozca que los jurados de votación no entregarán estos tarjetones. Usted deberá solicitar uno de los dos. Así que conozcamos la siguiente información que preparamos aquí en Caldas al día. Los caldenses saldrán a las urnas el próximo 11 de marzo para elegir al nuevo Congreso de la República. Sin embargo, también tienen la posibilidad de escoger entre cinco aspirantes a la presidencia al candidato que quieren que continúe en la carrera presidencial. Sin embargo, es importante aclarar que cualquier ciudadano podrá solicitar solo uno de los tarjetones para consultas. La primera, denominada la Gran Consulta por Colombia, hace parte del actual senador y candidato Iván Duque, del Centro Democrático. La exministra Marta Lucía Ramírez, avalada por el Grupo Ciudadano, por una Colombia honesta y fuerte. Y el exprocurador Alejandro Ordóñez, avalado por el Grupo Ciudadano, la patria de pie. De la otra orilla está la denominada consulta Interpartidista por el Cambio. De ella hace parte el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya candidatura presidencial está avalada por el Grupo Significativo Colombia Humana y el Movimiento MAIS. Y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, avalado por el Grupo Significativo Fuerza Ciudadana. Este 11 de marzo habrá elecciones constitucionales de Congreso de la República, Senado de la República y Cámara de Representantes. Y se elegirán dos consultas internas para elegir candidato presidencial. Una conformada por los candidatos Gustavo Petro y Caicedo y la otra por Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque. Una de las consultas que se tendrá este domingo será la de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Ordóñez. A propósito, hablamos con Iván Duque, quien presenta aquí en Caldas al Día sus propuestas, ya que estuvo ayer en la tarde aquí en la ciudad de Manizales. Primero, nosotros estamos proponiéndole a esta región un verdadero programa de transformación de la producción cafetera, para ayudarle a que la producción tenga primero más márgenes de ganancia, más transformación en el país y que le permitamos a Colombia posicionarse cada vez más en los cafés especiales. Lo otro, hay unas vías de infraestructura que son muy importantes. Cuando uno viene acá a Caldas, toda la conexión vía Lanuqui y pensando mucho más adelante en la conexión portuaria con Tribugá, es importante para la competitividad futura. Y creo que hay que buscar una solución rápida a lo que tiene que ver con el Aerocafé. Estamos trabajando intensamente de aquí al domingo para ganar y también para que el Centro Democrático se posicione como la principal fuerza política en el Congreso. ¿Qué me diferencia a mí? Yo no le voy a hablar de mis competidores porque los respeto mucho y los aprecio. Lo que sí les digo es que tenemos una agenda para Colombia muy clara, muy decidida en términos de seguridad, en términos de legalidad, en términos de recuperación económica para que este país vuelva a ver las empresas crecer y que no estén asfixiadas por impuestos y que haya una agenda de equidad que derrote esa tesis populista que nos quieren venir a traer a Colombia, que ya sabemos que Venezuela representó el pan para hoy, hambre para mañana. Con la ayuda de Dios y de los colombianos esperamos ganar la consulta, consolidar nuestra coalición y seguir recorriendo el país intensamente hasta el 27 de mayo, invitando a los colombianos a unirse al verdadero cambio. La licorera de Caldas y Aguardiente Cristal traen a Jessy Uribe, Ana Gabriel y Juan Gabriel de Yo Me Llamo a la Feria Quina Gradoa del 16 al 18 de marzo en Expoferias. Aguardiente Cristal siempre con lo nuestro. A propósito de las elecciones que se vivirán el próximo 11 de marzo, en el día con el director Álvaro Segura López, habló con el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el doctor Tirso Cabello. Hola, cordial salud, bienvenidos al día con el director aquí en su noticiero, Caldas Aldía. Para mí es un placer entregarles información detallada con el hecho noticioso de este fin de semana, no solo en nuestra ciudad, ni en el departamento, ni en la región, es en todo el país. Se trata de las elecciones, comienza todo este proceso electoral de cara a elegir el legislativo, el Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores de la República, el país jugado este fin de semana en ese primer episodio que va a marcar otra serie de votaciones también porque después vendrán las presidenciales. Me complace saludar a esta hora al doctor Tirso Cabello, él es el delegado de la Registraduría para el departamento de Caldas, uno de los delegados, son dos en realidad, él es uno de ellos y a esta hora nos va a entregar un reporte de cómo están las cosas hoy previstas para la elección que comienza este domingo, 11 de marzo, a las 8 de la mañana en punto, se cierra a las 4 de la tarde y en él pueden participar absolutamente todos los que hayan inscrito su sede o que tengan las posibilidades obviamente de hacer lo que hayan votado antes. Con las muy buenas tardes a esta hora en Caldas Aldía, bienvenido doctor Tirso, ¿cómo le ha ido? Y el parte que entregan ustedes es de total y absoluta tranquilidad de cara a este proceso electoral a unas cuantas horas, a menos de 48 horas de realizarse, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Álvaro y a todos tu audiencia, en efecto la organización electoral tiene dispuesto en el departamento todas las condiciones para que este 11, los ciudadanos aptos para votar tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto de 8 a 4 de la tarde y elegir el candidato de su preelección. 778 mil caldenses con una cifra cerrada, ¿no? Es el potencial electoral de nuestro departamento. Sí, en efecto 788 mil 534 votantes teniendo esta posibilidad de tutelar efectivamente su derecho a elegir en domingo. Clave, eso sí que lo sepan muy bien los electores, este fin de semana se elige Congreso de la República, como le decía ahora senadores y representantes, pero también es la realización de consultas interpartidistas, consultas internas, por lo menos de dos movimientos para definir candidato presidencial. Hay mucha especulación, informaciones falsas que surgen ahora a través de las redes sociales en el sentido de qué es lo que debe hacer la gente finalmente para también votar en la consulta. Qué bueno hacerle claridad en eso porque no falta siempre recabar en ese tema que hay mucha gente que todavía no está enterada. Se tiene que reclamar el tarjetón de acuerdo con la consulta, no es que se lo vayan a entregar ni que se lo recomienden, es que la gente en realidad si lo quiere hacer lo reclama. ¿Es así o no? Sí, en efecto los jurados de votación en las 2.284 mesas en el departamento entregarán al sufragante las tarjetas electorales de Senado de la República y Cámara de Representantes y a petición del elector, a ruego del elector tendrá que pedirle una de las tarjetas electorales de las dos consultas internas, la gran consulta por Colombia y la consulta por inclusión social para la paz. Una de las dos pedirá y podrá ejercer el derecho al voto y escoger el candidato presidencial por una de ellas. Si hay alguna duda por efecto de los nombres o de que no recuerde el número por el candidato que vaya a votar en este caso, sea para consulta o sea para legislativo, ¿tiene también la posibilidad de reclamar una guía y poder buscar el nombre de esa persona? En efecto, en cada una de las mesas habrán unas cartillas dispuestas donde no solo aparecen los nombres de los candidatos y la colectividad a la cual representan o por la cual participan, sino que también estarán las fotografías de los mismos. En el caso de las consultas, pues no necesariamente tendrán que saberse el nombre de las mismas por lo largo de ellas, pero si identifican a alguno de los candidatos en una de ellas, podrán manifestarlo a los jurados de votación y estos en su real entender y bajo sus competencias entregarán la tarjeta de las que el elector requiera. Es importante además, y lo escuchábamos en una explicación que ustedes entregaron a los medios de comunicación, que también las personas, los invidentes, las personas que tengan esa dificultad, incluso personas mayores que tengan también alguna dificultad de desplazamiento para votar, lo podrán hacer también con ayuda. Y además ustedes van a entregar también tarjetones en estilo braille, ¿no? Sí, claro, claro, está dispuesto, las personas que conozcan el lenguaje braille tendrán la posibilidad de tener tarjetas con esta ayuda, con esta lectura, lectoescritura, y las personas con algún otro déficit, alguna discapacidad, podrán llevar un acompañante que los lleve a la urna y le facilite la elección de su candidato. Escuchábamos una novedad de una mesa que no se tuvo por mucho tiempo, pero que se va a tener ahora y que es en el Congal. Creo que eso es una muy buena noticia por efecto de una zona que estuvo muy marcada por la violencia. Sí, los esfuerzos ingentes de la fuerza pública han permitido desminar el sector según las certificaciones que tenemos y toda la circunscripción electoral de Caldas en el 100% de los puestos y mesas de votación estarán habilitados en el lugar donde funcionan. En esta oportunidad, como bien dices, el Congal tutelará y garantizará a los moradores cercanos la posibilidad de ejercer el derecho al voto allí. En los municipios se han evaluado también las dificultades propias que hay veces se registran por efecto de desplazamientos o por carreteras, pero yo creo que en esta ocasión no ha habido problemas para ubicar las mesas en los puntos. No, no, en todos los puestos. Tuvimos un inconveniente en Filadelfia con la caída de un puente hace un tiempo en el corregimiento del Pintado, pero también allí están las garantías plenas. En efecto, aspiramos que nos haga un buen clima y que no tengamos derrumbes, no tengamos daños en las vías que nos impidan acceder a los puestos de votación. ¿Esta vez va a haber el documento este que certifica que hubo votación para buscar después sus derechos como ciudadano? Por supuesto. Quien ejerza el derecho al voto en las corporaciones del Congreso de la República, Cámara y Senado tendrá una certificación de que ejerció como tal para que con ello pueda acceder a los beneficios que, como bien tú dices, tienen por haberlo ejercido. Estamos en el Hotel Carretero en este momento. Aquí en esta sala va a estar dispuesto, digamos, el centro de conteo, de cómputo, donde van a estar reunidos los medios de comunicación que quieran permanecer efectivamente en él y tener de primera mano. También eso está establecido en todos los municipios, los sitios de recepción y el mecanismo para poder informar directamente a Banizales y comenzar a hacer todo ese resultado. Sí, en efecto. El andamiaje logístico en torno al preconteo, a la información a primera mano que suministraremos el domingo, está dispuesto en todo el departamento, no solo en las cabeceras municipales, sino en cada corregimiento, en cada puesto veredal, tendremos la posibilidad de transmitir directamente. Hemos hecho las pruebas suficientes, varios simulacros, varias verificaciones en lo tecnológico, en las comunicaciones, para que las garantías sean plenas. Se dijo en estos días, incluso por el mismo gobierno, que no iba a ser necesario el tema de aplicación de ley seca. Sin embargo, esa es una disposición, no solo nacional, sino también que pueden tomar los alcaldes. Pero está claro que va a haber ley seca desde el sábado, 6 de la tarde, hasta el lunes a las 6 de la mañana. ¿Es así? Sí, en efecto, el Ministerio del Interior profirió el decreto 430 del 5 de este mes, si no estoy mal, y hace esa prohibición. Bueno, en materia de conteos, ¿hay un estimado de acuerdo con los trabajos previos que ustedes hacen o los simulacros para tener un resultado ya general o total en el departamento? Sí, los resultados van a ser muy rápidos. Sin embargo, depende de lo que los jurados de votación en cada una de las mesas pueda compilar, pueda sufragar, pueda escrutar. Y una vez nos certifiquen estos resultados, con mucha celeridad y muy rápidamente tendrán la posibilidad de conocerlos. A propósito de jurados de votación, ¿se cumplieron todos los protocolos también de explicación para ellos, de capacitación que se tienen que entregar? Y evidentemente está todo claro también quiénes son y que quienes cumplan. Además, si no lo hacen, pues obviamente van a ser acreedores a una sanción. Sí, por supuesto. Capacitamos arduamente, hasta el día de ayer capacitamos en todo el departamento. Creo que el 98% de los jurados de votación están debidamente capacitados. Hicimos unas capacitaciones en esta oportunidad muy didácticas, estilo taller, lo que facilita de algún modo el conocimiento requerido para ejercer en plena forma y como lo aspira la ciudadanía en general, el 11 de marzo. ¿Cuándo comienza a repartirse, a entregarse y a llevarse a los puestos de votación todo lo que tiene que ver con las tarjetas electorales? Algunos en la madrugada del domingo, otros ya estarán dispuestos antes para que en todas las mesas esté garantizado el ejercicio a partir de las 8 de la mañana. ¿Quiénes son? Y muy bueno recordarlo, aunque lo dijimos al comienzo, pero ¿quiénes son los que pueden acudir a votar? Porque hay mucha gente que no lo ha hecho por años y que de pronto se quiere acercar en su momento a hacer su, a depositar su voto por alguien o el voto en blanco o algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Pues verificar, verificar a través de los canales que hemos dispuesto. Hay unos puestos de infobotantes en los centros comerciales de la ciudad. Va a haber uno en cada uno de los puestos de votación para que las personas se acerquen y verifiquen, se informen dónde pueden ejercer el derecho al voto y acercarse allí a la mesa, puesto y zona donde le corresponde y ahí votar por el candidato de su predilección. Pues esperemos que todo se cumpla de la mejor manera, que no haya dificultades y esperamos que no lo sea. Creo que el ambiente está dado para eso. Hay hasta buen clima y buenos pronósticos climatológicos. Entonces, en ese sentido, solamente la invitación para que la gente acuda a las urnas a votar. En efecto, nos interesa sobre manera que el derecho se le proteja a todos y que quienes quieran participar lo hagan. Ojalá que sea masivamente por la opción electoral que quieran, el voto en blanco, los candidatos, en fin, que participen. Podemos cambiar el país solamente participando, formando parte de la democracia. Le agradezco mucho al doctor Tirso Cabello por la información que nos ha entregado. Recuerden, cosas muy importantes que tienen. Nosotros, Caldas al Día, que vamos a través del canal 106 del cable operador Claro, el canal 104 del cable operador Claro, estaremos entregando información permanente a través del canal Mundo Visión, que estará dispuesto todo este domingo a entregar información permanente, desde muy temprano 8 de la mañana hasta la hora en que sea necesario, cuando se tengan los resultados de Caldas, Quindío y Rizaralda. Importante con los resultados electorales de este domingo, estaremos entregándoles permanentemente para que ustedes también nos sigan, estén verificando la información. Tendremos un informativo a la una de la tarde también, de Caldas al día específico con lo que haya sucedido hasta esa hora. Y los invitamos para que después de las cuatro de la tarde nos acompañen en todos los resultados que se vayan entregando de manera permanente para tenérselos a ustedes al día. Aquí en el canal Mundo Visión, Caldas al Día, Rizaralda al Día, con todo el staff y el grupo periodístico y técnico que se tiene establecido para esta actividad. Entonces, síganos este domingo, desde las 8 de la mañana los estaremos acompañando de manera permanente para llevarles a ustedes la información más completa. Terminamos por hoy, muchísimas gracias. Vamos a mensajes y ya retornamos con más noticias. Con una cifra cercana a los 5 mil millones de pesos, el órgano colegiado de administración y decisión, OCAT, invertirá en la capital de Caldas en ciencia, tecnología e innovación. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación del departamento, Miguel Trujillo Londoño, señaló que los proyectos socializados están incluidos en el plan de desarrollo de Caldas y pretenden generar mayor progreso económico en el territorio. Llevamos un año en su formulación, en su divulgación, contando el legado a los diferentes grupos, la importancia de los mismos y es una inversión que hace el gobierno departamental muy importante. Ascienden estos dos proyectos a 5 mil 700 millones de pesos aproximadamente, 5 mil 500 millones de pesos y eso hace pues que estemos cumpliendo no solamente con las metas del plan de desarrollo sino con las propuestas que hemos hecho desde el inicio que tienen que ver con hacer inversiones que sean eficientes, lograr que el recurso sea bien invertido, que no se pierdan los recursos de ciencia, tecnología e innovación y que eso genere un impacto importantísimo en el territorio. Entre tanto, el rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Dondoyo, manifestó que la aprobación del proyecto Nexo Global fomentará en los jóvenes la apropiación social del conocimiento y el amor por la ciencia y la investigación. De alguna manera es un proyecto inédito en Colombia en el sentido de que busca establecer redes y alianzas internacionales para que ese conocimiento de la investigación se establezca a partir de líneas estratégicas con redes y con instituciones de otros lugares del mundo. Los proyectos aprobados son Nexo Global, que fortalece la vocación científica de jóvenes a través de pasantías internacionales para estudiantes de pregrado con proyectos de investigación e innovación. Esta iniciativa beneficiará a 40 alumnos del programa Universidad en el Campo. El otro proyecto, la ANDI, más país que desarrolla capacidades de innovación en las empresas del departamento para aumentar la competitividad y productividad de caldas. Este proyecto beneficiará a 15 empresas de caldas con un promedio de empleados de 54 personas. 907 empleos se ofertaron ayer aquí en la capital de caldas para las mujeres en una jornada especial que realizó el SENA, no solo en la capital de caldas, sino en todo el país. La actividad aquí en Manizales se desarrolló en el Parque de la Mujer, ubicada muy cerca a la calle 50. La jornada se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y cerca de 1.500 mujeres atendieron el llamado. Algunos de los perfiles ocupacionales que se ofertaron fueron Gerente de Mercadeo, Ingeniería de Sistemas, Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo, Administradora de Punto de Venta, Auxiliar Pedagógica, Asesora de Ventas, Asesora Comercial, Asesora Ecol Center, Agentes de Ventas de Seguros, Ayudantes de Elaboración de Alimentos y Bebidas, Auxiliar de Proyectos, Auxiliar Comercial, Asistente de Compras, Operaria de Plástico, Cajera, Conductora de Ambulancia, Auxiliar de Enfermería, Operaria de Máquina Plana, Operaria en Marroquinería, Camarera, Mesera y Auxiliar de Cocina y Porteros. Ellos tenían que traer su hoja de vida, nosotros los inscribimos, le hacemos una entrevista de carácter ocupacional y luego los postulamos a las vacantes. Teníamos los empresarios invitados para que hicieran su proceso de selección. Muchos procesos se demoran porque nosotros lo que hacemos es la intermediación laboral, no hacemos selección de personal, es el empresario quien hace la selección. Durante la jornada de empleo, los departamentos de refuerzos humanos de las empresas que ofertaron las vacantes estuvieron realizando procesos de preselección con el propósito de hacer más efectivo el proceso de vinculación laboral. La Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría capturó a cinco personas por el delito de hurto a viviendas. Conozcamos los detalles que entregó la Policía Metropolitana de esta capital. La Policía de Investigación Criminal de la Metropolitana de Manizales logró la captura de cinco personas relacionadas con hurtos a residencias en diferentes sectores. Entre los detenidos hay una mujer que se dedicaba a esta modalidad de delito, al igual que los demás indiciados actuaba sola y era reincidente, por lo que con las evidencias recolectadas por las autoridades se solicitó ante el Juzgado de Control de Garantías la respectiva orden de captura en su contra. Dentro de ese plan integral que se viene desarrollando por parte de la Policía Metropolitana de Manizales, la Policía Judicial, la SIJIN, desarticuló el día de ayer un grupo de personas dedicados al hurto a residencia. Son cinco, no es una banda, son casos aislados, son personas que venían cometiendo hurto a residencias de forma individual, pero que con este golpe, digámoslo de esta forma, al hurto a residencia en la ciudad, pues se logra seguir consolidando la seguridad y la convivencia. Era uno de los delitos que nos venía afectando en estos primeros meses del año en la ciudad de Manizales y creemos que con estas capturas se va a reducir mucho el delito de hurto a residencia. Por lo anterior, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la Policía Nacional. Cuando ocupe su residencia por primera vez, cambie de manera inmediata las cerraduras. Cuando salga de su residencia, emplee todas las cerraduras, así sea ausente por poco tiempo. Asegure siempre puertas y ventanas. No abra la puerta a extraños o a servicios que no ha solicitado. Verifique antes de abrir. A propósito de noticias judiciales, tres capturas más realizó la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría por algunos homicidios que se registraron en 2017 y uno en 2018. El primer caso corresponde a la captura de un hombre de 28 años, quien según las investigaciones adelantadas, sería el presunto responsable del primer homicidio del 2018 perpetrado en el barrio San José, donde las labores realizadas por la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía 21 seccional permitieron identificar al determinador de la muerte con arma blanca de Jaime Naranjo Ruiz de 31 años en la calle 26 entre carreras 14 y 15 de ese sector de la ciudad. Al capturado le figura en su hoja de vida una condena cumplida por el delito de homicidio por la que pagó una pena de 142 meses con 67 días en 2008 y antecedentes por tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. El segundo caso fue conocido por policiales adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la seccional de protección y servicios especiales, que lograron la captura de un hombre de 18 años, presunto responsable de un hecho ocurrido el pasado 25 de julio de 2017 en la calle 51 con carrera 6B, sector del barrio El Solferino, donde fue agredido con un arma de fuego un hombre de 22 años. El último caso corresponde a la aprehensión de un adolescente de 17 años, dando cumplimiento a una orden judicial en su contra emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Manizales por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por los hechos ocurridos el pasado 10 de octubre de 2017 en la calle 20 con carrera 29, sector del barrio 20 de julio, donde perdió la vida Camilo Morales Orozco. Realizar dos capturas por homicidio y una por tentativa de homicidio. La primera tiene que ver con el primer caso que se nos presentó de homicidio en este 2018, el primero de enero, donde resulta una persona muerta a raíz de un caso de intolerancia, desafortunadamente por la ingesta de licor. En los otros dos casos son relacionados en uno con un homicidio y en el otro con una tentativa, donde en ambos casos participan menores de edad. Ayer en el momento de la captura, uno de ellos ya cumple su mayoría de edad, ya tiene 18 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y nos permite esclarecer un hecho que se nos presenta el año pasado, también de homicidio y uno de tentativa de homicidio. Conozcamos la historia de la familia Buitrago Sepúlveda, desplazada por la violencia por el grupo paramilitar Cacique Pipintá en el año 2007, en la vereda conocida como el Plan de los Cuervos en el municipio de Villamaría. Aún esperan que sus tierras sean restituidas. Este hombre que ahora vende productos de panadería, como el pan de cáscara de plátano y galletas de fécula de plátano, queso y leche de soya, y que se formó como técnico en el SENA, cambió las actividades propias del campo, donde vivió durante casi toda su vida, por la comercialización de estos productos. Pero este cambio no se dio por iniciativa propia, sino que por el contrario es una víctima más del conflicto armado en Colombia, que aún espera la restitución de sus tierras. Después de huir, el 28 de diciembre de 2007, a las 3 de la mañana, junto a su esposa y su hija, en Caldas al Día, su historia. Yo soy desplazado de la vereda de Villamaría, del municipio de Villamaría, de la vereda del Plan de los Cuervos. Vengo desplazado por el grupo Cacica de Pipinta, al comandante Jonathan, donde estuvo mi casa habitada por ellos, y desde allí asesinaron a los agentes de la policía en Río Claro. De hecho, por todo este vandalismo que hubo en el sector, me tocó desocupar la zona porque yo tenía todos los movimientos escobidos de ellos, vivieron en mi casa y por esa razón me tocó desocupar la vereda. Soy militar retirado y desde ahí estuve marcado con ellos. El apoyo de su cónyuge fue fundamental para superar este obstáculo y crear sus propias recetas para salir adelante. Bueno, eso es una situación muy complicada. Yo a nadie le deseo, pues, uno como desplazado, uno queda como marcado, porque eso es una situación muy complicada. Nos tocaba, por ejemplo, o a mí en el caso mío, me tocaba que levantarme a la hora que ellos me dijeran a prepararles las comidas. Es super complicada la situación porque fueron 17 días como secuestrados que nos tuvieron y uno vive como en un estado como de zozobra, hay mucho miedo y mucho temor porque de un momento a otro lo pueden matar a uno. Nosotros teníamos tres lagos de pesca, cuatro, teníamos cuatro lagos de pesca y entonces ellos se llevaron todos los pescados. Después de uno tener todo, de la noche a la mañana uno quedarse sin nada, eso es muy duro, eso lo objetó uno muy psicológicamente. Salieron a la madrugada de la vereda Plan de los Cuervos en el municipio de Villamaría luego de la captura de varios hombres del grupo paramilitar Cacique Pipintá, que había alimentado y hospedado semanas atrás durante 18 días por orden del comandante. Yo tenía una fonda grande en la vereda, era el abastecador de la zona en las veredas y de hecho ellos entre todos los mostradores mantenían su armamento guardado, desocupaban nuestras camas para ellos dormir, me tocó al ojalos en muchas partes del sector y conviví con ellos 18 días ahí al mando del comandante Carlos y un grupo de 17, me desocuparon los charcos con la mojarra, me llevaron los cerdos y de todas maneras eso fue un proceso muy delicado y gracias a Dios salí vivo de allí, pero me traje al Padre en el corazón y mis conocimientos alimentando a mis animales. Hoy en día he transformado estos productos de Fondo Emprender Sena, soy Fondo Emprender Sena estudiando y he logrado llegar lejos porque ya tengo una empresa montada a camanizales, estoy esperando restitución de tierras y en el momento estoy haciendo pan con harina de cáscara de plátano y pan con harina con sello, con queso de soya. Los mejores ejemplares, fondas, artesanías y conciertos se vivirán en la 62ª Feria Quina Gradoa del 16 al 18 de marzo en Expoferias. Invita a la licorera de caldas y aguardiente cristal siempre con lo nuestro. A propósito de una polémica que se vivió en Manizales el pasado miércoles cuando las autoridades descubrieron que varios hinchas que asistieron al partido parquearon sus vehículos en el velódromo y posteriormente algunos agentes de tránsito condujeron estos al patio departamental y fueron inmovilizados. La comunidad mostró su desagrado, pero también sobre este tema habla el secretario del Deporte Municipal. Los agentes de tránsito realizaron de inmediato un operativo en el velódromo de la Universidad de Caldas pues varias personas en redes sociales evidenciaron a través de fotografías el estacionamiento indebido de 27 vehículos. Las autoridades le exigieron a conductores desalojar el lugar. Cuatro de los vehículos fueron inmovilizados porque sus propietarios no aparecieron. Los conocidos trapitos rojos invadieron el espacio del velódromo y lo usaron para beneficiarse y para alocarse. La reacción del municipio fue inmediata, coordinación de la Secretaría del Deporte y la Secretaría de Tránsito para que bajaran las grúas y levantaran esos carros de allá. Esperemos que la elección haya sido suficientemente no solamente para trapitos rojos sino para los ciudadanos que se están parqueando allí. Esto no es un sitio de parquear, es un escenario deportivo y del cual de ahora en adelante vamos a sellar esa puerta que quitan estos muchachos o que quitan los ciudadanos para que solamente haya acceso a bicicletas. Sí, desafortunadamente los adoquines que se paran la pista de la cancha de fútbol cuando el carro pasa por encima de ellos los revientan. Nosotros hicimos una adecuación después de ferias que nos la dañaron y que en este momento ya estamos reparándola. Y es el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía, no hacer este tipo de cosas. Es un escenario deportivo y si lo intentan hacer nuevamente estaremos presos a volver a levantar esos vehículos de allá. A los conductores se les impuso comparendos pedagógicos pues de esta manera se busca concientizar a los ciudadanos sobre normas de tránsito y respeto por la vía en las vías ya que deben ser actores viales responsables. De igual manera, en este espacio se socializarán las zonas permitidas para el parqueo de vehículos y así seguir evitando este tipo de hechos que incomodan a los manizaleños y que principalmente afecta la infraestructura deportiva.